¿Cómo están gente? ¿Cómo se encuentran? Buenas, buenas. Bienvenido a un nuevo video para el canal. Me cuesta hablar un poquito porque me salió una ampolla en la lengua del lado del molar, vamos a decirlo así, por comer muchos chisitos de colores. Chisitos de colores. ¿Por qué? Porque, bueno, me dijeron, ante todo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya los saludé por un post que subí de ayer, creo, un día después de Navidad, porque yo subo las cosas tarde, como ya lo saben. Y, bueno, espero que hayan tenido una buena noche buena, que le hayan pasado lindo en esa noche buena, que hayan tenido una linda Navidad. Y, bueno, estamos dando la última vuelta del año. Vinimos a cargar a San Juan, a la cadera FGH. Me dijeron que me iban a cargar a las 8 de la mañana. Son las... Esperen, esperen, esperen. Son las... Esto ya se está volviendo normal. 8 menos 20 minutos. 8 menos 20 minutos. Y acá estoy. Creo que está por terminar la última cisterna. No sé, no veo de acá la maniera puesta. Y, bueno, qué sé yo, digo, vamos a tirar videos, ya los últimos videos del año, para despedir el año. Así que van a tener una vista de lo que es San Juan. Esperemos que no sea de noche, como la última vez. Pero de la zona de los berros, bueno, acá lo que es la zona de la escalera, tenemos también media agua. Y, bueno, vamos a ir viendo qué onda. Y, bueno, ¿por qué les digo que he estado toda la mañana, todo el día comiendo chisitos de colores? Porque me metieron acá temprano y no tengo nada más que comer que chisitos de colores. Entonces estoy comiendo chisitos de colores. Y eso me llevó a que tengo una ampolla en la lengua, una ampolla en la punta de la lengua y otro en el costado de la mola. Entonces estoy hablando y me va pegando, me va pegando, me va pegando, me va pegando. Y molesta. Bastante. Pero bueno. Espero que me terminen de cargar ya, ¿no? Creo que hay un hombre de su vida allá arriba. Se lo voy a mostrar. A ver, a ver, a ver. Ahí, allá arriba está el cuerpo. Y, bueno, me tienen que terminar de cargar. Así que, nada. Espero que sea rápido porque, no sé, estamos despidiendo el año de una forma. Media rara. Media, media... No despidamos el año así. Despidámoslo tranquilos, tranquilos. Con viajes rápidos, fluidos, sin problemas. Por favor. Bueno, bueno, bueno. Recién termino de cargar. ¿Pueden creer que recién termino de cargar? Rompí el récord, me parece. Tenía. Entonces, tenía... Tenía... Trece horas y media aproximadamente. Así que sí, rompí el récord. Por ser fin de año, rompí el récord. Y movimos. Movimos, movimos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir a pesar. A ver cómo estamos en kilos. Ir a pesar. Bueno, que me dan los papeles. Y ya estaríamos saliendo. Y otra vez, otra vez, ¿qué pasa con San Juan? Y otra vez, de noche. Lo quería grabar de día para que vieran acá las instalaciones, que está bonito, todo. Igual, posteé esta tarde, posteé una foto de acá de la minera FGH. Así que la pueden ir a ver a la comunidad. Vamos a ver, vamos a ver a qué equilaje llegamos. No creo que me supere los 28. No sé si va a llegar a 28, porque no era mucho el líquido que... O sea, no era mucho el carbonato. Uy, se me está cayendo la botella de agua. No, no había mucho carbonato. Angostita la balanza. Angostita, angostita. No había mucho carbonato, así que no creo que llegue a 28. Y no sé si 27. Así que vamos a ir livianito. Ahí, frenamos. Perfecto. Vamos a ver cuánto pesa. Qué chingón, me olvidé del papel. Bueno, 27.720 kilos. O sea, serían 27.720 kilos. Y nos vamos a ir con eso porque no hay más. Se acabó el producto. Pero está bien, está bien. Vamos livianito, vamos bien. Máquinas estacionadas. Máquinas estacionadas tienen que ir a trabajar. Ahora tengo que ir a prescintar. Hacer papeles. Y me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Y quiero ir a comer algo porque estoy pasado de hambre. Llegué a las 8 de la mañana, me metieron y no he comido nada más que chisitos de colores. Pues, y gracias a los chisitos de colores, como ya les decía, me salieron ampollas por toda la lengua. Bueno, acá estamos llegando, acá es donde, el laboratorio, de lo que sería la parte de carbonato. Este sería el laboratorio. Y acá es donde me van a prescintar. Después tengo que esperar los papeles de afuera. Recibo los papeles. Y listo. Vengame a prescintar, por favor. Listo, gente. Ya estoy prescintado. Igualmente, eso no quiere decir nada. Solamente que estoy prescintado. Ahora faltaría los papeles. Los benditos papeles. Y una vez que ya tengamos eso, ya podemos salir de las instalaciones. Mirá, ese camión. Bueno, pero está re baja esa manguera. Tengo que pasar por acá. Pero está muy baja esa manguera. No, está muy baja. A menos que a ver. Tengo que pegar una enjuagada al tanque que se chorreó un poco. El problema es que no quiero tocar esa manguera porque esa manguera, además de que es dura. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. No tocó. Bueno, además de que es dura la manguera, si se cae, cae el carbonato y mancha la cabina. Bueno, seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, espero los papeles. Que sea rápido, sea tu firma acá, autógrafo acá, autógrafo allá. Y listo. Y a rodar, a rodar, diría Optimus Prime. El año que viene, o sea, sí, el año que se aproxima, espero que tengamos la oportunidad de poder estar en San Juan y poder recorrer parte de San Juan de día. Porque de noche no nos sirve. Ahora sí, gente, ahora sí, ya tengo los papeles. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Al fin. Epa, casi me vuelco. Nos vamos. Ahora la meta es comprar para comer. Tengo hambre. Me comería un lechón. Un lechón, ajá. Un lechón como el de Navidad. Comimos un costillar junto con la familia. Y el 25 comimos un lechóncito. Así que la pasamos lindo, la pasamos medio frío el día. O sea, no era, no hacía mucho frío. Pero estaba fresco. Había pileta, todo, y no me pude meter porque soy muy cobarde. Muy cobarde con el tema del frío. Pero bueno. La pasamos lindo. Y lo que me costó salir, gente, me costó salir de viaje, es más todavía. No tengo muchas ganas de viajar. Les soy sincero. No tengo muchas ganas de viajar. Pero es la última semanita del año. Y bueno, esperemos recargar pilas. Porque hacen falta, hacen falta. Cuando se anda bastante, se desea tener un tiempo, se desea pasar un tiempo con la familia. Y bueno. Y yo que estuve un tiempo parado, que no estuve viajando ni andando en los camiones, me volví muy casero. Y ahora, bueno. Ahora me cuesta salir de viaje. Pero bueno, acá vamos. Gente, espero que les haya gustado el video. Nos vamos a ir despidiendo. Último. No sé si es el último video del año. No sé. Esperemos. No sé. No sé. No les puedo decir que sí, ni les puedo decir que no. Pero, si es el último, les deseo que tengan un lindo fin de año, que la pasen lindo, coman rico, no chupen mucho. Cuídense, por favor, cuídense. Pasen un lindo momento con la familia. Y si nos vemos en otro video con respecto a este año, bueno, nos vemos en otro video. Por lo cual, gente linda de YouTube, bueno, no olviden, obviamente, suscribirse, darle like, de comentar, de compartir. Que me ayudan un montón con el crecimiento del canal. Traer más cosas al canal. Instagram del canal, JP, JP, no. Uy, me olvidé el Instagram del canal. JP Canal 2021, ahí está. Y el Facebook, que, bueno, no está muy activo, pero el Facebook, JP Aventura. Así que, gente linda, que tengan un lindo día, una buena tarde, una buena noche. Depende del momento que estés viendo este video. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.